Si aprendes esto que voy a enseñarte a continuación, logras todo, absolutamente todo. Pero antes de empezar con la práctica de hoy, con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Tienes que suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, y así podré avisarte. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderoso. Ve, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Vamos a seguir trabajando con todos los principios, y hoy vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma y de mi nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo. Y lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Porque no fallan los principios, fallan las personas. Si el universo es mental, si aprendes a dominar tu mente, eso es algo vital. Y quien domina su mente, lo domina todo. El problema es que el ser humano no se ha dado cuenta que nosotros no nos movemos en una mente, nos movemos en tres mentes. Tenemos tres dimensiones mentales en este plano. Una es la dimensión física, que es la dimensión consciente. Es la dimensión de tu cuerpo y es la dimensión de las cosas que hemos atraído y hemos manifestado en nuestras vidas. Tus relaciones, tu pareja, tus amigos, la cantidad de dinero que ganas, tu negocio, tu trabajo, la profesión que tienes, tu cuerpo físico, tu salud, tus niveles de energía y vitalidad, tus enfermedades o tu salud. Todo eso es la dimensión física. Esa es la dimensión consciente. Es la tercera dimensión. Pero hay otra dimensión que no se ve. Y esa dimensión es la dimensión, la cuarta dimensión, y es la dimensión subconsciente. Es una dimensión que está por debajo de la mente consciente. Y es una dimensión de programas, programas mentales. El objetivo de esta mente subconsciente es protegerte. Y para eso ha creado una serie de programas mentales en tu interior que están sacados por dos vías, básicamente. La primera vía es, cuando algo en tu vida se ha repetido mucho, tu mente entiende que eso es un patrón repetitivo que puede guardar para que tú puedas usar sin ser consciente de ello y no gastar energía en la utilización de ese patrón y cuyo objetivo es protegerte. Si algo se ha repetido, si a ti te han repetido durante mucho tiempo en tu vida cuidado con los hombres, que son mala gente, tú vas a tener un patrón de cuidado con los hombres. Y cuando te enamores de uno, vas a estar súper a la defensiva y vas a sabotear tu relación incluso antes de empezarla. Lo mismo con las mujeres y con cualquier cosa. Si, por ejemplo, viste en el pasado que tus padres te decían el dinero es la raíz de todos los males, siempre tenemos problemas con el dinero, tú acabas creando esa realidad. El segundo patrón de creación de creencias es el de alto impacto emocional. Siempre que en tu vida ha habido o esa repetición o un alto impacto emocional o las dos cosas, has formado una creencia. Esa creencia es tu patrón inconsciente almacenado en la mente subconsciente que está controlando entre el 95 y 98% de tus pensamientos, según la ciencia. ¿Qué quiere decir? Que el 95-98% de tu día, de tu día a día, estás actuando en automatismos dirigido por patrones inconscientes, de los cuales no eres consciente, pero que están controlando cómo reaccionas ante la realidad y, por lo tanto, los resultados que obtienes. Por eso dices, y os digo, tú no estás destinado, tú estás programado, pero, si cambias esa programación, cambias tu destino. Esa, la realidad, entonces, se conforma. Tu realidad, la que tú estás experimentando y viviendo, se conforma por estas dos mentes. La mente consciente, que es la dimensión de las cosas, y una mente por debajo de esa mente subconsciente, a nivel de conciencia, que es la mente sub, por debajo, subconsciencia, por debajo de la conciencia. Esas mentes configuran tu realidad, el patrón de tu realidad. Eso es lo que Jesús de Nazaret llamaba el mundo. Tu mundo se conforma de pensamientos y de cosas. Por ejemplo, Platón, 500 años antes de Cristo, también tenía esta concepción del mundo y decía que el mundo se configuraba por un mundo de las ideas y por un mundo de las cosas. Y decía que el mundo de las ideas controlaba el mundo de las cosas. Es lo que yo llamo el mundo metafísico, el que va más allá de lo físico, controla el mundo físico. Pero el mundo físico también tiene control sobre el mundo metafísico, porque como te he explicado antes, las circunstancias que ocurren en tu vida, por repetición y por alto impacto emocional, van configurando tu mundo interior. Y esta teoría es tan importante y no te la enseñan ni en la escuela ni en la universidad. Y luego hay una mente superior. Hay un estado mental que se llama supraconciencia, que Jesús de Nazaret le llamaba el reino. Los yoguis, por ejemplo, le llaman la no-mente. Y en ese reino es donde tú puedes reconfigurar una realidad paralela. De hecho, hay muchos físicos cuánticos que hablan de la teoría de los universos paralelos y básicamente es un poco esto. Es el reino de la supraconciencia. En el reino de la supraconciencia existen todas las posibilidades. Y Jesús de Nazaret decía Si no os abstenéis del mundo, no podréis entrar en el reino. Entonces, ¿qué decía? Absteneros tanto de tu creencia, de si es posible o no, si tal, no sé qué. O sea, abstente de todo eso y abstente de lo que estás percibiendo a través de tus sentidos en tu realidad. Da igual si ahora estás pobre, si estás enfermo, o si te han dejado o lo que sea. Da igual, olvídate de todo eso y entra en ese reino. Dice que el primer requisito para poder entrar en la supraconciencia es abstenerse del mundo. Eso es lo primero. Y el segundo requisito también decía Para entrar en el reino debéis volver a ser como niños. Y hay que saber interpretar esta enseñanza. ¿Cómo son los niños? Los niños, lo primero de todo es que creen. Tienen la facilidad de creer en la fantasía súper fuerte. Si tú no crees en eso, no creerás que puedas crear tu realidad mediante este método. Así que tienes que ser como niño. Pero lo más importante, y aquí está la clave del proceso, los niños sabemos que el universo es mental y sabemos que nuestra mente a nivel cerebral y a nivel de corazón y a nivel de todo el cuerpo en realidad está emitiendo unas ondas. Las ondas cerebrales en las que viven los niños desde los 2 hasta los más o menos 7, 10 años son ondas que pasan de la sonda Z que son una serie de hercios, una serie de pulsaciones por minuto a las ondas alfa. Ese es el estado donde viven los niños todo el tiempo. Y ese es justamente el estado donde tu mente subconsciente es más sugestionable a las ideas que crees de esa mente supraconsciente. Entonces, cuando tú eres capaz de eliminar la mente, el no mente, mente subconsciente y mente consciente, elimínalos. Para entrar en el reino hay que abstenerse del mundo. Y luego, volver a ser como niño, ser capaz de colocarte en esos estados Z y en esos estados alfa, entonces puedes entrar en el reino y crear tu nueva realidad. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para entrar en ese reino? Aprender a relajarnos. Sabemos que el ser humano adulto vive en ondas beta todo el tiempo. Los niños, en cambio, en ondas Z cuando son más pequeños y en ondas alfa cuando son un poquito más mayores. En esa mente es la mente creativa y la mente sugestiva. Si podemos entrar en esas ondas, podemos crear una nueva realidad. Ese es el secreto del éxito en la vida. Ese es el secreto de poder transformar. Ese es el secreto de poder lograr todo, absolutamente todo. Así que, si tú seleccionas unos momentos muy concretos en tu vida y eres capaz de bajar las revoluciones, eres capaz de ser como niño, volver a estar en esos estados alfa y en esos estados Z y allí visualizar la nueva realidad y Jesús de Nazaret también nos da las pautas, creyendo que ya lo tienes. Si tú eres capaz de visualizar esa realidad continuamente, 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 entonces esa realidad se va a manifestar porque por repetición y por emoción, como la mente no distingue entre fantasía y realidad, da igual que para crear el programa subconsciente, da igual que te haya ocurrido en la tercera dimensión o en la quinta dimensión porque la mente no distingue entre fantasía y realidad. Entonces, si tú eres capaz de vivir una experiencia vívida, de repetirla muchas veces y de crear un alto impacto emocional, tú vas a poder experimentar ese reino en la Tierra, vas a poder experimentar esa realidad en la Tierra y este es el secreto del éxito. Así que, espero haberte inspirado con este vídeo, acúrate, suscríbete si quieres seguir aprendiendo y si quieres ir un paso más allá, dos cosas y deberías estudiarlas en conjunto, ¿vale? Esto ya es para gente que quiera volverse un maestro del mundo cuántico. Primero, la saga de la voz de tu alma que como ves son 12 tomos en tapa dura. Se enviamos con DHL a cualquier parte del mundo. Sé que es una inversión, pero es que nadie te enseña esto. Es una inversión para toda la vida. Y luego, el nuevo entrenamiento de supraconciencia. Todas estas prácticas que te estaba diciendo ahora vienen en el nuevo entrenamiento de supraconciencia. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a mi página web, haz clic y te los enviaremos a casa en pocos días y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Bienvenidos a todos. Es mi octavo evento consecutivo y lo vivo como la psicoguera la primera vez. Un músico que un día decidió cambiar los miedos por los sueños. Puedo decirte que he recuperado lo más importante que puede sentir un ser humano, la confianza en sí mismo. El primer libro que te recomiendo que leas y me trae un libro azul es este. Empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer y de repente empezaron a caer ideas. Lloraba todos los días leyendo el libro. La voz de tu alma. Y ese libro cambió mi vida. Apareció una persona que quería invertir en nuestro negocio. Enseguida cayeron dos inversores más, abrimos dos sucursales más, abrimos una sucursal nosotros más. Mi viejo pudo dejar su trabajo y ahora trabaja con nosotros, con toda la familia y para mí es lo mejor que pueda haber. El año pasado hice un evento de encuentro de Almas de Luz en Cancún. Este año hubiese otro evento de Almas de Luz en Río de Janeiro y en noviembre de ese año será el tercer evento. Yo me lancé al bestseller y esa persona me dijo tú no vas a poder con eso porque nunca has podido con nada. Aquí estoy subida en el escenario un día más cumpliendo sueños. Y esa mentalidad de imparabilidad que la I me ha metido aquí en la cabeza es la que yo es la que yo quiero dejarle a mis hijos. Hay gente que le va muy bien la vida y dicen qué suerte tienes y yo digo de suerte nada. Lo que tiene es compromiso, dedicación, constancia, mentalidad imparable. La manera que te lleva a tener resultados es la manera de pensar. Aquí estáis transformando vuestras vidas y lo vamos a hacer porque lo hemos decidido. Todos vosotros habéis pasado resistencias pero sé quiénes sois. Sois almas imparables porque estáis aquí ¿sí o sí? Todo lo que os voy a enseñar es lo que a mí me ha funcionado y lo ha aprendido la gente más exitosa del planeta. Aquí no hemos venido a estar cómodos hemos venido aquí a trabajar. Tu mente quiere hacer cada vez menos y la vida te irá bien cuando hagas cada vez más. El dolor no hay que evitarlo. El dolor hay que utilizarlo. En el plano del propósito cuanto más das más recibirás. Está consiguiendo su divina obsesión que es transformar la vida de millones y millones de personas. Quería darte las gracias por transformar mi vida desde el día que naciste. Lo primero que debes priorizar en tu vida es tu vibración. Si tú estás alto de energía puedes con todo. Ahora tus problemas se ven más chiquititos porque tú eres más grande. Si el universo es mental lo que piensas se manifiesta. Tenéis que cuidar vuestra energía como si fuera el tesoro más grande que tuvierais en vuestro planeta. No estoy esperando un milagro estoy creando un milagro. Esa es la verdad del alma imparable.